Me esperas paciente, ciudadana silenciosa Nos retienes en tus hojas, mi fugaz preocupación Me miras sonriente, si te acerco a la ventana Acompañas mis mañanas, no susurras mi canción Retocas el aire, no rebuscas el camino Tu secreto peregrino, se remoja con el sol Guardas el instante, que yo pierdo en la espesura Me dibujas con mesura, te marchitas, si me voy Gracias por ver el video